Y pues esta es la nueva Chevrolet Trax. ¿Y tú? ¿Te la comprarías? Y así es, amigos. Ya estamos en la prueba de manejo. Estamos en León, Guanajuato, como les había dicho. La verdad es que se goza mucho este tipo de carreteras en el Bajío. Uf, es una gozadera. Y pues venimos en caravana, como siempre. Las pruebas de manejo así son. Y me gusta mucho este modelo. En un sentido, creo que es una gran opción para el mercado mexicano, como siempre lo digo. Hoy tenemos esta opción. Antes recordemos que hace muchos años no teníamos esta gama de opciones y marcas y las que faltan por llegar. Y en este segmento que es tan competido y se han vuelto los SUVs, pues vehículos muy deseados. Todo el mundo quiere uno. ¿Y qué creen? Tenemos un millón quinientas mil opciones. Tenemos muchísimas opciones y eso es algo súper positivo. Pero hoy nos encontramos haciendo la prueba de Chevrolet Trax. Es totalmente renovado, les puedo decir, tanto en exterior, ustedes lo van a ver en este video, como en el interior. Tenemos tecnologías de punta, un sistema de pantallas unidas, pero separadas al mismo tiempo. En el diseño se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Y van perfiladas hacia el piloto. Entonces, esto te ayuda muchísimo. Ahorita que vengo manejando, por ejemplo, si quiero ver mi kilometraje, si quiero ver cualquier tipo de asistencia, lo puedo notar. Tenemos muchas asistencias de seguridad, como el control de carril. Que no te me salgas del carril porque no te quedes dormido. Para eso se inventó, porque antes pasaba muchísimo. Y tenemos, por supuesto, conexiones. Miren, esta es una alerta para que frenes, porque el de adelante seguramente frenó y te está advirtiendo, ¿no? Asistencia de frenado para que lo hagas bien y no te insertes al de adelante por atrás. ¿Eh? ¿Qué o qué no? Y si vienes en el teléfono, cosa que no debería de pasar, también para eso sirve. Y pues, bueno, también tenemos conexiones Apple CarPlay, Android Auto, que la verdad vienen muy útiles cuando venimos en carretera. Porque podemos poner nuestra musicita y te olvidas de todo y las notificaciones, cualquier cosa rápidamente puedes estar al tanto. Ahora, toda la parte frontal está dirigida al piloto, pero para el copiloto tampoco representa algo complicado de accesar para poder asistir de alguna manera a quien viene manejando. No se preocupen, todo va bien. Y la verdad es que viene muy bien esa parte. Me gusta la línea de diseño, venimos en la versión RS, que es la más equipada y la que tiene este tono deportivo, que a todos nos gusta. Este no es un deportivo y no piensen que es un deportivo, porque todo el mundo va a pensar, ¡ay, pero si no es un deportivo! Deportivo, no es un deportivo, amigos, no es. Pero la marca busca hacerte sentir en algo, pues, cool, con energía, con punch y lo agregan mucho en la línea de diseño. Y creo que eso buscaron realmente, porque toda la parte frontal vemos detalles en rojo que te asemejan este sentido de sporting, es deportividad muy, muy padre. Y, bueno, en el volante tenemos, por supuesto, también los controles al mando, aquí en el volante, asistencia, subir, bajar volumen, etc. La verdad es que eso ya lo sabemos, pero si algún día nos lo quitan, lo vamos a extrañar. Ahora, en Chevrolet o en General Motors en general, vamos a encontrar detrás del volante unas palanquitas. Estas no son para las velocidades en este caso. En Tracks las tenemos para justo subir, bajar volumen y cambiar la canción que está sonando, para que no se nos vayan a confundir. Miren, justo ahorita vamos a hacer una curva bastante cerrada y vamos a probar... ¡Uff! Esa fue mi maleta. Vamos a probar justo en esta ruta cómo se amarra, cómo se adhiere al asfalto. Tiene muy buena adherencia, tiene muy buena estabilidad. De ningún momento te sientes en peligro y creo que eso es algo muy importante, sobre todo si viajamos con familia, porque también traemos sistema para sillas de niños y Sofix, que como madre les puedo decir que eso siempre lo buscamos. Y la verdad es que también muchos modelos, grandes o pequeños, ya lo traen. Algunos considero que no deberían traerlo porque no son para niños, pero bueno, ahí sí cada quien decide, ¿no? Me gusta la línea de materiales que manejaron en el diseño. Muchos plásticos se van a encontrar y también regaron un poquito de Black Piano, que bueno, entre que lo amo, pero lo odio porque se ensucia muy rápido. Pero bueno, tenemos estas distintas mezclas de diseño que nos ayudan pues a que se vea mejor un vehículo, ¿no? Aunque sean plásticos, siempre digo, no importa que sea un plástico, pero dale una rayita diferente, un tono y todo alrededor del vehículo, en las puertas también. Al frente vamos a notar que buscaron darle una línea de diseño totalmente diferente. Estamos hablando de un motor que trae en su corazón 136 caballos de fuerza y 162 libras-pie de torque, que le terminan de dar ese empuje que necesitamos a la hora de venir manejando. A ver, como les dije, no es un deportivo, no vas a encontrar lo que encuentras en un vehículo, en un motor que viene totalmente deportivo, pero sí le agregaron un turbo. Sí, señores. Es 1.2 litros de tres cilindros y le agregaron el turbo. Entonces, bueno, eso nos ayuda también. Y algo que me gusta es que tiene seis velocidades, una caja automática de seis velocidades, que es lo que nos va a ayudar a tener, pues, este balance, ¿no? Estas mezclas diferentes y podemos agregarle, si necesitas algo más, un turbito, papá. ¿Por qué no? Así que muy bien. Tenemos al centro bastantes espacios. Eso es muy bueno cuando venimos en carretera, cuando estamos en la ciudad. Nunca falta, nunca sobra y necesitamos poner cosas. Bueno, pues aquí tenemos para poner los vasos. Recordemos que cuando son vehículos americanos, muchas veces los portavasos vienen muy amplios, porque en Estados Unidos es un refrescote, pero también tienen igual a veces uno más pequeño, para que abrace mejor tu cafecito, que puede ser un vasito más pequeño. Tenemos aquí un descansabrazos con un espacio para que puedas meter cositas. Y me gusta que también en la parte frontal tenemos ya conexiones de los dos tipos, así que no se preocupen, no se van a quedar sin cargar su teléfono, porque también hay inalámbrico. Hay un puerto de carga inalámbrico y eso se agradece también. El Apple CarPlay o Android Auto se pueden poner inalámbricamente y se conectan a tu vehículo sin necesidad de traer el cablecillo, que luego se nos pierde o lo dejamos olvidado. Me ha pasado, me ha pasado. Aquí en el techo tenemos nada más quemacocos. Si pensaban que traía techo panorámico, no. Tenemos un quemacocos, pero bueno, nos da esa sensación, sobre todo cuando vamos, que queremos ver las estrellas o la lluvia. ¿Han visto? La lluvia cae de mal. De hecho, se ve muy bonito y a los niños les encanta. Así que vamos a obtener un poquito de eso, lo mejor de los dos mundos. Y recordemos que las marcas buscan adecuar los vehículos para que no se le ve tanto el precio. Entonces, quitan algunas cosas, modifican otras. Y creo que en este caso así fue. Y lo veo bastante correcto. ¿Ustedes qué opinan? Oigan, algo muy importante es que, por supuesto, estamos hablando de Chevrolet, General Motors. Agrega a sus vehículos el sistema OnStar. Creo que fueron los primeros, si no los primeros, de los pioneros en poner este tipo de sistemas en México dentro de los vehículos. Que bueno, la verdad son asistencias muy positivas, sobre todo en temas de seguridad. Cualquier cosa, tú le picas. Aquí arriba tenemos un botón de OnStar directamente donde te pueden asistir. Y si es una emergencia, también tienes un botón para SOS y pedir ayuda. En caso de que sufras algún robo, algún asalto o algo, también ellos, sin necesidad que hagas nada, porque a veces puede que no te dé tiempo, ellos van a saber perfectamente bien dónde está el coche, qué está pasando e incluso pueden activar o desactivar sistemas de la propia unidad. Eso es algo muy positivo y que no todas las marcas tienen y que no todos los SUVs de esta categoría tienen. Y en este precio creo que viene muy, muy competitivo todo. Así que eso es algo que debemos palomear y que mucha gente, ustedes me dirán qué prefieren. Pero en mi caso muy particular, creo que sí prefiero la seguridad, saber que vengo dentro de un sistema, que cualquier cosa tengo apoyo satelital y me pueden asistir. Pero cada quien, cada quien. Algo que sí creo que puede mejorar es en la parte de los controles del aire acondicionado. Creo que se ven un tanto old school, como un poquito vintage, retro, diferentes. Lo siento como con mucho botón todavía, que bueno, yo agradezco los botones porque luego me pierdo, pero en este caso siento que sí se ven como muy como antes, no nada moderno, no tan moderno y novedoso. Tenemos dos perillas que nos ayudan a regular todo, pero sí le hubiera agregado un poquito más de modernidad en esta área. O sea, es que volteas y ves las pantallas, la verdad, el clúster de instrumentos detrás del volante es espectacular, me encanta cómo se ve. Y también puedes cambiar el diseño. Entonces, creo que sí le hubiera agregado un poquito más a la parte frontal, a la parte central, en donde tienes los controles del aire acondicionado. ¿Ustedes qué opinan? Habrá quienes eso realmente no les importe, pero como siempre digo, es cuestión de gustos. Y bueno, este vehículo va montado en unos rines de aluminio de 17 pulgadas. La verdad, creo que es un buen tamaño y el diseño del rim es bastante bonito. No es acá sofisticación, pero se ve muy bien, cumple con lo que tiene que hacer. Y creo que también buscaron un tamaño que le diera justo ese soporte al vehículo para que tuviera la estabilidad que tiene y la seguridad a la hora de ir en curvas. Es muy buena, llevamos un buen rato ahorita en curvas y se siente muy bien. Me gusta, me gusta cómo se maneja. No estamos a nivel de playa, estamos en el Bajío, lo cual le suma, a ver, no es la Ciudad de México, pero tampoco estamos en Cancún. Entonces, de alguna manera, no estamos tan a nivel del mar, pero el Bajío sí ayuda un poquito. Ya habremos de probarlo en la Ciudad de México para ver cómo responde el turbo. Recuerden, estamos en la versión más equipada, que creo que buscaron también darle ese upgrade y seguramente es la que más movilidad nos va a dar. Ahora, el diseño exterior me gusta mucho. Podría encontrarle parecido a algún producto que ya está en el mercado, pero me gusta mucho el diseño de las calaveras. Se pueden ver muy bien en los laterales, como que todavía permea un poquito este diseño y en la parte frontal también tiene un buen frente que va junto con el alma de la marca y todas estas líneas de vehículos SUVs que traen ahora. Entonces, como que de alguna manera llama a la misma marca y al mismo diseño. Sabes que es un Chevrolet y que va dentro de la misma familia. ¡Gracias!